Esto nos deja muchas dudas. Quiroga es el representante gremial de los empleados municipales. Ahora sí te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, sí, sí. Quiroz es mi apellido. Quiroz, perdón. Quiroz, 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 Quiroz. Secretario general del sindicato. Sí. De acá de San Tomé. Bueno, en el día de ayer se hubo una reunión en el Consejo Deliberante. Bueno, fui invitado con mi comisión. Bueno, asistí para no faltar el respeto. Pero quiero dejar aclarado que el sindicato, una de las facultades primordiales, más importantes de lo que tiene, es de acordar con el Ejecutivo el tema de los salarios de los empleados municipales. Desde un punto de vista, siempre hubo una predisposición por parte del Ejecutivo, del Intendente Mariano Garay, a nuestros pedidos, siempre fuimos al diálogo, siempre nos concedieron e inclusive un 16% fue en la primera etapa y ahora un 14%. Viste y considerando que nos dieron cuestiones que otras localidades han dado mucho menor y a pesar del COVID y toda la inflación, fue dado por el Ejecutivo, bueno, contentísimo de los empleados. Después apareció la invitación del proyecto que tuvo el concejal, Saucedo, y asistimos. Y mirá, nosotros ya lo habíamos ya arreglado, pero para no faltar el respeto fuimos y pusimos nuestra postura. Pero nunca, nunca, o sea, ellos, los concejales, no sé, hay cuatro ordenanzas que lo establece así, que siempre lo que acordamos es con el sindicato, con el Ejecutivo. Claro. No sé por qué se metió en el rol de hacer una iniciativa así sin previamente consultarnos. Claro, ahí está lo que es importante que pasó, Quiroz, que en definitiva porque esto es buscar, dificultar las relaciones que ustedes pueden tener y crear un ambiente y un clima hostil entre el empleado municipal y el Ejecutivo, que no le sirva a nadie. Entonces, me parece que esto... Jorge, siempre, siempre dije en todo mi discurso que estuve hablando, porque nosotros tenemos el sindicato siempre abierto, lo que tratamos es siempre solucionar los problemas de los trabajadores con los salarios, con todo el tema, pero la cuestión de los concejales nunca se preocuparon en sí, del empleado municipal, siempre tuvo la respuesta política, la bandera política y nunca tiraron para el empleado. Pero, sin dejar afuera nosotros el contacto que tenemos con el Ejecutivo es pura y llanamente una relación de trabajador y patronal y siempre defendemos al trabajador. Siempre estuvo dispuesto el gobierno de Mariano, nos abrieron siempre las puertas para el diálogo y siempre llegamos a una buena solución. E inclusive, todo lo que fuimos pidiendo, ropa, calzado, bota, de todo, siempre fue entregado en diferentes momentos por el tema que son diferentes sectores. Vos sabés que ayer me contaba el intendente que no solo se encargó de comprarle la ropa y la mejor, la mejor marca, sino que estaba un poco, porque él dice, él destaca la labor que hacen los recolectores de basura, por ejemplo, por las cosas que hubieron, cómo trabajan, dice, son unas bestias, pero no hay forma de hacerle entender que se pongan los equipos, porque a veces nosotros también juzgamos, dice, cómo esta gente trabaja así, pero la gente tiene todos los elementos, los guantes, pero por una razón cultural, seguramente de incomodidad, que no se acostumbraron, los muchachos andan a... Sí, sí. ¿Vos coincidís conmigo, es así? Sí, sí, yo le he pasado, vos sabés que la mayormente de las reuniones que nosotros tenemos, concientizamos que justamente la ropa adecuada para la recolección de residuos, justamente para ellos, se hizo justamente para evitar el contacto con ciertas cuestiones que son peligrosas a la salud, inclusive los días de lluvia a veces se le da todo, y a veces no, no te digo todo, no hay que generalizar, no usan, como por ejemplo, qué sé yo, la bota, el guante, que es justamente necesario por el contacto, y algunos pilotines que siempre se le da todo. Ahora, Quiroz, te voy a hacer una pregunta que por ahí vamos a buscarle el pelo al huevo, me pongo en abogado del diablo, ¿hay algún sector que vos creas que, porque tu gremio de alguna manera está representando a todos, hay un grupo disidente que pueda ser el que le llevó este planteo al Consejo Liberante y por eso los concejales hacen esto? Mirá, nosotros, nuestra comisión fue elegida como cualquier político que se postula, tenemos gente que puede creer nuestra forma de ser, nuestra opinión, podemos elegir, hay gente que quiere, hay gente que nos gusta, y hay gente que sí o sí tiene que bancarnos los cuatro años, ¿viste? Pero siempre haciendo una buena gestión. Ahora, el Consejo de la otra parte, trata de meterse con la parte más baja del hilo del eslabón, porque meterse con el empleado municipal, sabemos que hay necesidades grandísimas, que no hay plata que aguante porque se perdió el peso, perdió mucho poder adquisitivo cuando va a comprar, es una locura, no hay billetera que aguante, y meterse justamente con la olla del empleado municipal hace conformar un conflicto interno que es innecesario, por ahí tendrían que abocarse a otro tema quizás que es importante, y no lo hacen con tal de generar conflicto interno. Claro, como por ejemplo podrían preocuparse, porque ellos son concejales y representan a todos, a lo que están peticionando los enfermeros, que creo que están mucho peor que ustedes, ¿no es cierto? Totalmente así, justamente eso se reflejó ayer, se le dijo ayer, inclusive todas las cuestiones que son de la salud, está peor que los empleados municipales. Bien. Muy claro, Quiroz, ¿eh? La verdad que tu testimonio nos sirve para analizar ahora bien cómo es la cosa y ver acá lo que hay detrás de todos estos proyectos que presentan, que es nada más ni nada menos que poner palos en la rueda y generarle problemas a un municipio que ya tiene bastantes problemas como para generarle estos problemas extras. Y la verdad que sí, mirá, a modo no es por hablar, yo conseguimos muchas cuestiones del sindicato de que nuestra comisión está, el sindicato está abierto para empleados municipales, inclusive hay muchas cosas que nosotros no decimos, porque no es cuestión de andar divulgando, ayudamos a muchísimas personas que por ahí necesitan, por cuestiones de salud y viajar a corriente, por cuestiones médicas, necesita comprar un tema de farmacia, tenemos también el Ejecutivo que también nos otorga una ayuda, o sea, no escapamos de la realidad que está viviendo el empleado municipal, pero muchas veces esas gentes son las más vulnerables que cualquiera venga y lo diga cualquier cosa y lo creen, y no es así. Atrás de mí hay muchas personas, o sea, la comisión entera me evalúa, yo soy solo un representante más. Por supuesto, por supuesto, y me imagino que levantan la mano a la hora de votar. Pero por supuesto, se llama asamblea, se le da la viva voz a cualquier persona y que tenga una inquietud siempre en forma razonable, nunca fue algo anormal. Bueno.